La Navidad está a la vuelta de la esquina y la felicitación de los reyes forma ya parte del tradicional preludio que anuncia unas fiestas tan señaladas, junto con las luces, la decoración y los pillancincos. En esta ocasión, Felipe VI y la reina Leticia nos han ofrecido un Christmas, como en años anteriores, de lo más familiar alejado de protocolos en el que aparecen junto a sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía, en los lagos de Cobadonga, durante la histórica visita que los cuatro realizaron a este paraje el pasado 8 de septiembre y que supuso el primer viaje oficial de la heredera al principado. Una imagen de lo más significativa con la que la Casa Real pone de relevancia uno de los actos más importantes del año. Con unas increíbles vistas detrás, el rey, la reina y sus hijas posan sonrientes y relajados después de visitar el Parque Nacional de la Montaña de Cobadonga y en el que la heredera inauguró un mirador con su nombre. Lejos de la imagen institucional de otros años, sus majestades han querido dotar a su felicitación de este año de un carácter mucho más informal, pues los cuatro aparecen con ropa espor y cómoda, perfecta para pasar un día en la montaña. En el reverso de la felicitación, los reyes escriben de su puño y letra el siguiente mensaje, con gran afecto y nuestros mejores deseos. Mientras aparecen letras de imprenta, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2019, junto a las firmas de Don Felipe, Doña Leticia, la princesa de Asturias y su hermana Sofía, que firma como Infantar España. Cierra el Christmas, el monograma de los reyes, una reina L debajo de una corona y el escudo de Don Felipe. Como de costumbre, la felicitación de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha llegado al mismo tiempo. Este año los padres de Felipe VI también han querido innovar con una felicitación de las Pascuas que es un retrato de los dos. En él aparece Doña Sofía con un vestido y chaqueta en gris jaspeado y Don Juan Carlos con una chaqueta y corbata fucsia. La imagen está tomada en un interior, desde el que se vislumbran unos jardines. Una fotografía que va acompañada del siguiente mensaje. Felices Pascuas y Año Nuevo 2019 y las firmas de ambos. Aunque normalmente, Juan Carlos I y la reina Sofía suelen escoger una obra pictórica que represente la Navidad en lugar de una fotografía de ellos, este año han cambiado. El año pasado la imagen seleccionada pertenecía a Bartolomeo Vivarini de la Galería de la Academia de Venecia e iba acompañada de un mensaje de Felices Pascuas y Año Nuevo 2018 con su firma en el reverso. El año pasado los reyes, Felipe y Leticia, eligieron una imagen especialmente institucional para felicitar las fiestas ya que, se trataba de un posado en el Palacio Real, que correspondía al día 12 de octubre durante la recepción que hubo tras el desfile militar. En él, los cuatro miembros de la familia real aparecían de pie, otorgándole una mayor solemnidad al retrato, con las dos niñas en primer término para darles un mayor protagonismo. En el reverso la familia real acompañó su firma con el mensaje, Feliz Navidad y próspero Año Nuevo 2018. Un texto que va afirmado a mano con los nombres de pilas de los cuatro. Don Felipe y Doña Leticia acompañan sus firmas de la RDR y reina y sus hijas, además de sus nombres, añaden sus títulos. Leonor puso Princesa de Asturias y Sofía, Infanta de España. Este año que está a punto de cerrarse ha sido de lo más intenso para la familia real. El 2018 ha estado marcado por grandes actos. Arrancó con el 80 cumpleaños de Don Juan Carlos. Después le siguió el 50 aniversario de Felipe VI, que quiso celebrar de una manera muy especial, tanto en el plano institucional como en el más familiar. Con motivo de su medio ciclo de vida, la Casa Real distribuyó varias imágenes de su faceta como jefe de estado, como padre y marido. Donde pudimos ver a los reyes y sus hijas en la intimidad de su hogar, disfrutando de una comida en familia y de su día a día llevando a la princesa Leonor y a la infanta Sofía al colegio. Pero, además, este ha sido, sin duda, el año del debut de la heredera. El mismo día que su padre cumplía 50 años, el pasado 30 de enero, recibía, en una solemne ceremonia, el Toison de Oro, la más alta distinción de la corona española, y que le había sido concedida por su décimo cumpleaños en 2015. En septiembre llegó su primer viaje oficial a Asturias, imagen que ilustra el Christmas navideño de este año, con motivo del tricentenario de la coronación de la Virgen de Covadonga, del Reino de Asturias y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Un mes después, en el Día de la Hispanidad, fue la siguiente cita en la que vimos a la princesa junto a sus padres y su hermana, donde ocultó, por primera vez, su lugar en el desfile de las Fuerzas Armadas como heredera a la derecha del rey. Días más tarde, la princesa Leonor pronunciaba sus primeras palabras en público en la sede del Instituto Cervantes de Marir de en el día en el que cumplía 13 años, donde leyó el artículo 1 de la Constitución. Los motivos de celebración no acabaron ahí en Palacio. El pasado 2 de noviembre la reina Sofía cumplía 80 años y lo festejaba con una reunión familiar en Zarzuela y un posado de lo más familiar en el que no faltó la infanta Cristina y sus hijos, además del resto de sus hijos y nietos. Este año redondo para la Casa Real se cerraba el pasado 6 de octubre en el Congreso de los Diputados, donde pudimos ver a la familia real al completo en la Cámara Baja en el homenaje por el cuadragésimo aniversario de la Constitución. Los reyes de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, junto a don Juan Carlos y doña Sofía, presidieron el acto en el que Felipe VI destacó la importante contribución de sus padres. ¡Gracias! 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 Gracias.